Arnoldo Cuellar, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto Violeta, un gusto saludarlos. Sí, este contenido que yo hago de nueve días, que hice de nueve días en el post que ustedes vieron en el video que difundí ayer, corresponde al al inicio del gobierno de Livia, Denis García Muñondedo, en Guanajuato, que tomó posesión el veintiséis de septiembre. Quiero decirte que ya están las cifras de los dos días siguientes, que es el sábado y el domingo, cinco y seis de octubre. El conteo se eleva a ciento cincuenta y dos homicidios. O sea, continúa alto, muy alto, la violencia, homicidio en Guanajuato. El promedio supera los trece asesinatos por día, duplica al que habíamos traído hasta el mes de agosto, en este año de dos mil veinticuatro, y si coloca Guanajuato muy lejos de cualquier otra entidad, no se diga ya Sinaloa, cualquier otro, Chihuahua, Baja California, etcétera, en este conteo de asesinatos que demuestra una descomposición que está ocurriendo con la llegada del nuevo gobierno, y yo me atrevería a decir que muy probablemente sea por el cambio en los mandos de seguridad que tenían tanto tiempo aquí en Guanajuato, el secretario de seguridad, cabeza de vaca, y el fiscal, que aunque sigue en su escritorio, porque puso su renuncia con fecha primero de enero de dos mil veinticinco, pues también ya está un poco con una especie de periodo de manos caídas, de manos dobladas frente al crimen organizado en Guanajuato, generando pues esta situación, un impas muy grave, los nuevos mandos que han llegado a la Secretaría de Seguridad, que es un ex policía federal, Mauro González, pues apenas están tomando un poco la situación en sus manos, el personal con el que cuentan es el que les ha sido heredado de estos doce años que estuvo ahí bajo al mando de cabeza de vaca, entonces no sé en qué medidas estén rompiendo algunos acuerdos, o simplemente sea oportunismo de parte de las bandas del crimen organizado que están peleando en Guanajuato, porque no se nota una confrontación, lo que se nota es un intento evidente de desestabilización y de elevar la temperatura en la zona, sobre todo en la zona de Salamanca, Celaya, y bueno también el antecedente que tenemos es que hay cambios de alcaldes esta semana, el 10 de octubre, y también nuevos funcionarios de seguridad pública en cada uno de estos municipios, los 46 municipios de Guanajuato, entonces la desestabilización que vivimos muy probablemente tiene origen político. Gracias, Arnoldo. Arnoldo, nos diste otra cifra, habíamos registrado 120 muertos, asesinatos en los viernes, y el viernes para acá aumentaron, dice 152, es la cifra que dijiste. Así es, 19 el sábado y 13 más el domingo. Sí, sí, pues es un dato realmente alarmante, alarmante y visibilizado a nivel nacional poco, pero a nivel local me parece que hay una utilización también de las cifras que ahorita ya tú nos dirás, pues cómo, cómo se están utilizando también, además de esto que tú dices que tiene un fondo de desestabilización política, el uso por parte de los medios de comunicación de estas muertes y asesinatos, Arnoldo, ¿cuál es? Pues lamentablemente no hay un análisis, tampoco hay una visión de conjunto. Si hay hechos que llegan a impactar como lo que ocurrió en Salamanca el jueves cuando tiraron 12 cadáveres, bueno, el viernes muy temprano ocurrió esto, los asesinatos ocurrieron la noche anterior, que se fue a las primeras planas de varios medios nacionales, pero se ve el tema fuera de contexto. Ese día que en Salamanca se dieron 12 homicidios, a nivel estatal fueron 32, o sea, 20 más. No vemos que haya una preocupación por el pico que estamos viviendo, ni un intento de explicación de parte de los medios de comunicación, ni una exigencia a la autoridad, ¿no? Muy trivializado el asunto de los homicidios, los medios ya lo utilizan prácticamente como gancho para venta, los presentan de manera, tratando de sacarle hasta color al tema de los asesinatos. No hay un análisis y, por supuesto, no hay una reacción organizada de la sociedad civil como la que sí estamos viendo en Sinaloa, que de alguna manera están reclamando la presencia del Estado contra lo que están viviendo. Aquí hay una normalización de la violencia, contribuye mucho a ello la falta de mensajes oficiales. El gobernador del Estado no ha aludido a este tema, el nuevo secretario de seguridad tampoco. Sabemos que está reorganizando su oficina y que probablemente le entregaron las cosas, pues, complicadas, pero la sociedad civil y la ciudadanía, más bien, más, mejor definida, merecería, si no, explicaciones que no tienen aún las autoridades, sin mensajes de solidaridad, ¿no? Y de compromiso con que se va a afrontar esto de alguna manera. Ya, gracias, Arnoldo. Arnoldo, déjame retomo también uno de los trabajos que hizo Verónica Espinosa de PopLab, precisamente, a propósito de la lenta renuncia de Samarripa. Porque, bueno, claro que la cifra ahorita que nos estás dando, o sea, de 120 a 152 en un fin de semana, o sea, en dos días, 32 personas asesinadas, pues, es una cifra verdaderamente escandalosa. Quiero decirte que el viernes fueron 32 también, solo el viernes. No, no, este, sí, y por eso, bueno, nosotros saludamos y estaremos compartiendo también esta cápsula que publica Arnoldo Cuellar en sus redes sociales. Vale la pena, vale la pena el llamamiento que está haciendo también a las autoridades, particularmente a las federales, de cuál es la estrategia, ¿no? Porque están un poco a la deriva, Arnoldo. Sí, el video que viste es este, bueno, el llamado que yo hago a leer mi columna dominical que se llama Días de Guardar, donde analizo el tema. Y sobre todo, bueno, si bien estamos acostumbrados a la ineficacia de la autoridad, 15 años con el mismo fiscal y que todavía quiera cobrar el aguinaldo en diciembre, lo que sí lamento mucho es la pasividad de las organizaciones de la sociedad, ¿no? Hemos vivido momentos de mayor combatividad de organismos empresariales, de universidades, de organizaciones, pues, por ejemplo, de buscadoras, que quizás sean las únicas que realmente mantienen la mira en el tema, el dedo en la llaga, pero frente a este pico de violencia en este momento no se ha dado ningún tipo de reacción. Gracias, Arnoldo. Arnoldo, ahorita que tú mencionas, yo te iba a preguntar sobre cómo había sido ya recibida y analizada la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Si pensaban, no sé si piensan que puede haber un punto de inflexión, digo, este, la primera semana realmente es tremenda, pero ¿cuál es la percepción que tienen y la perspectiva que tienen a futuro en términos del cambio de la estrategia de seguridad que se pudiera aplicar a nivel nacional y que Guanajuato, pues, dado que es la entidad con más homicidios, pues, sea una de las entidades prioritarias, Arnoldo? Mira, bueno, hay que recordar que Guanajuato es un estado que se ha mostrado históricamente refractario a la 4T. Sí. No te voy a decir que hay campanas de júbilo por la toma de posición. Hay tranquilidad y ciertamente yo creo que hay un respiro, pero hay una gran esperanza. Bueno, se ve en el propio gobierno, la tenemos también algunos que hemos estado observando estos fenómenos. Lo han dicho algunos liderazgos de que se supere la etapa de conflicto que se vivió entre Diego Sinué, Carlos Samarripa, porque creo que era más Samarripa que el gobernador, con el presidente López Obrador, que se supere esa circunstancia y que hay un trabajo conjunto de la federación y del Estado, ¿no? Hay mayor presencia de alcaldes de Morena entre los que van a tomar posesión el próximo 10 de octubre, en tres días más, y ya sabemos de algunas definiciones de mandos policíacos donde van a venir funcionarios de la Guardia Nacional. Tampoco esto es garantía de nada, ¿no? Habrá que verlos en el desempeño, pero sí se rompe un poco el monopolio que había de este par de personajes que dominaron la seguridad de Guanajuato dos sexenios. Prácticamente, si es para bien o para mal, lo vamos a ver, y probablemente las reacciones de los grupos del crimen organizados sea frente, pues, a ciertos, no sé, no quisiera llamarlo acuerdos porque no tengo ningún elemento, pero quizás frente a la pasividad que ya existía para frenar actividades delictivas y previendo que esto pudiese cambiar, hay una cierta ofensiva, ¿no? Con lo que estamos viendo en los últimos días. Bueno, pues, vaya, vaya momento y que sí, necesariamente, la administración de Claudia Sheinbaum, pues, tendrá que apuntalar, porque aquí ya, Arnoldo, pues, ya no se trata de que, bueno, es el estado más violento, pues, sí, pero habrá que hacer algo, entendiendo también la complejidad, que no es lo mismo atender un asunto de inseguridad extrema en una entidad federativa cuando la gubernatura, el gobernador o gobernadora, pues, no es afín a tu administración, pues, hace más complejo la colaboración y vaya que sin un estado como Guanajuato, pues, es prioritario, Arnoldo. Hay señales de estos posibles acuerdos y la superación de la atención. El nuevo mando de seguridad estatal, el secretario de Seguridad y Paz, que se le cambió el nombre a la dependencia, Juan Mauro González, es una expolicía federal y probablemente se conoce o tiene algún tipo de antecedente con Omar García Harpuch. Es un cambio drástico porque había una gran resistencia aquí a incluso admitir a policías federales, algunos que han tenido mandos, expolicías federales, que han tenido mandos en municipios no han sido bien recibidos o no eran bien recibidos por los dos, los sares de la seguridad que tenía Guanajuato, ¿no? Entonces, es una primera señal. Hoy, Claudia Sheinbaum habló de que va a estar invitando gobernadores a las reuniones de seguridad de las seis de la mañana. Bueno, pues, esperaremos que pronto esté por allá Libia Denis García Muñoz Ledo. Creo que se debe ir construyendo poco a poco y mandando, y luego bajar esto a los niveles operativos, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo. Pues, estaremos buscándote, Arnoldo, para hacer un balance de lo que va a seguir sucediendo en esta entidad, y esperemos que ahora que se presente ampliamente la nueva estrategia de seguridad, pues, que esté como prioritario, pues, Guanajuato y otros estados que nos parece también muy, muy importante. Que empiecen a pasar cosas, ¿no? Exacto, que empiecen a pasar cosas, Arnoldo. Pues, un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Saludos. A cuidarse, a cuidarse, Arnoldo. Un abrazo. Gracias. ¡Gracias.